Hola amigos, bienvenidos una vez más a Dote Tinta Talento, nuestra segunda temporada. Soy Nancy Castillo y estoy súper contenta porque el día de hoy vamos a tener dos invitadosos de lujo. Vamos a vivir una experiencia padrísima con Juan Manuel Ugalde acerca de la hipnosis. Y vamos a estar con Armando Saucedo, un entrenador físico que es indispensable para el día a día en esta actualidad de cuidar salud y cuidar nuestro cuerpo y demás. No te lo pierdas, estamos en vivo a través de www.planeta2013.tv. Soy Nancy Castillo y comenzamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, pues estamos comenzando este miércoles 11 de noviembre, Dote Tinta Talento, segunda temporada, el programa número 12. La verdad es que estoy súper contenta, como les decía al inicio. El día de hoy estoy con un invitado de lujo y digo de lujo porque nos vas a platicar más adelante a qué te dedicas, ¿verdad Juan Manuel? Claro, claro. Gracias por la invitación, un placer estar aquí. Al contrario, al contrario, al contrario, es un placer que te hayan importado desde Michoacán. Hiciste un largo viaje para estar el día de hoy con nosotros, lo cual agradecemos infinitamente Juan Manuel. Él es psicólogo y se enfoca a trabajar en dos vertientes que van a estar muy interesantes. ¿Y qué te parece si comenzamos a que nos platiques acerca de las generalidades? Claro, mi nombre es Juan Manuel Ugalde, soy psicólogo e hipnotista profesional y esas dos vertientes es que me dedico a hacer shows de hipnosis con fines de entretenimiento, pero también hacemos uso de las capacidades mentales con fines de desarrollo personal, una es para entretener y una es con fines de cambio, entonces es prácticamente a lo que nos dedicamos. Esto de los shows que nos estás platicando, son así como lo que hemos visto en televisión de que de pronto te hipnotizan y duerme y te dicen duerme y empiezan a hacer cosas chuscas o algo así. Es correcto. ¿Y sí existe de verdad? Sí, claro que sí. Creo yo que en algún momento tú y yo o cualquier persona de los que estamos aquí, todos hemos hecho alguna loquera o tontería cuando hemos estado jóvenes, ¿no? Yo creo que todos hemos el caso. Entonces el show se presta a que la persona se divierta y permite usar sus capacidades mentales de manera asombrosa, tanto para ellos como para las personas que los están bien. Ok. Bailan, cantan, van manejando un carro, se ganan a lotería, andan en un desierto o en una selva. No sé, podemos usar la mente de maneras asombrosas. Ok. Esto es para los shows. Los shows. Y ya en una forma más, bueno, en una terapia, ¿cómo se lleva a cabo esta hipnosis? Y esa es una muy buena pregunta. Hay que aclarar aquí al público que la hipnosis de espectáculo, la hipnosis clínica es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la presentación. Entonces usamos las mismas capacidades y las mismas técnicas y todo para entretener que para hacer cambios. Lo único que cambia es el contexto. No nos ponemos a que bailen, cantan y demás. Y a las otras personas en lugar de decirle que bailen y cantan, le decimos va a dejar de fumar, que baje de peso, que sea más seguro, que haga más dinero, que sea más creativo, que tenga una mejor relación de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que yo puedo dejar de fumar con la hipnosis. Sí, en una sesión. Es correcto. Wow. Sí, sí. Y cómo es eso, cómo funciona, juegas con sus emociones, qué pasa? No, no, aquí no es un juego, probablemente. Ok. Yo les digo a las personas que todos somos hipnotizables, todos. Tú, yo y todo mundo, las personas que nos están viendo en donde estén también son hipnotizables. Entonces, todos somos hipnotizables y la hipnosis funciona en base a la sugestión. Entonces, todos somos hipnotizables porque todos somos sugestionables. Si no fuéramos sugestionables, no podríamos aprender. Entonces, todo mundo, más menos, todos somos hipnotizables. Nos gusta o no nos gusta. Es naturaleza humana. Así es como funciona la mente. Y lo que yo hago es hacer uso de esas capacidades naturales de la mente, en una para desarrollar a la persona o en otra para entretener. O algo más que se le ocurra a la persona. Bueno, y cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas en esto de la hipnosis? En la hipnosis, 14 años. Ok. Una vez que terminé la carrera, me metí completamente a ello. Y es prácticamente lo que me digo. De esto vivo, como decimos. Claro. Se me hace muy interesante, emprendedores, porque este tipo de eventos solamente los hemos visto en televisión. Y la verdad es que pudieras llevar ahora este tipo de show al evento de fin de año de las empresas, estaría padrísimo. Porque pueden jugar con la mente. Disculpa que utilice esa palabra de jugar, pero digo, acabo de vivir la experiencia de hipnosis. Sí, y vengo como medio relajada. Entonces, como que me siento muy bien, muy en mí. Excelente. Entonces, utilizo el lenguaje así como muy fluido. Les decía que es padrísimo este tipo de eventos que pudieran tener en sus empresas, con sus colaboradores, porque los hacen vivir una experiencia que los transporta. Yo siempre me había preguntado, ¿qué es la hipnosis? Te duermen y te dicen que tienes que hacer algo. O sea, pero nunca había vivido esa experiencia, nunca había sentido ese placer, esa alegría. Estaba, ahorita que entre, Armando va a decir, bueno, me dijo cuando entramos que vio como 20 expresiones en mí en menos de 10 segundos, ¿no? Hicimos un trabajo de 15 minutos aproximadamente de hipnosis. Y realmente se siente un placer, una alegría, una emoción increíble. Pero no se lo pierdan, amigos, porque vamos a ver dónde lo podemos encontrar, dónde lo podemos contactar a Juan Manuel Ugalde. Y vamos a hablar en el próximo corte del entrenamiento físico que debemos de entender, porque qué tal si nos pone a hacer sentadillas en mi hipnosis, ¿no? Soy Nancy Castillo, estás en Date Vinda Talento. Regresamos.